Se llevó a cabo en el recinto de la Asamblea Departamental el segundo debate sobre la política pública en seguridad vial para el territorio metense. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Meta, Jorge Enrique Plata, habló con Notías El Canal sobre esta importante propuesta. Vienen proyectos para todos los actores viales, vienen proyectos para tener vehículos seguros en las vías, para mejorar la infraestructura vial del departamento, para la atención a víctimas del departamento, para reestructuración del instituto departamental, para que su fin primordial sea la seguridad vial y no la realización de trámites. En fin, la política pública vincula a todos los municipios en un fin común, como lo dije antes, que es disminuir los índices de accidentalidad y mortalidad. El funcionario público dejó claro que las cifras en cuanto a accidentalidad vial en el Meta son preocupantes, por eso la importancia de dicha política. Hoy el departamento del Meta ocupa el tercer lugar, el deshonroso tercer lugar en Portaza en Colombia, en accidentes de tránsito. Esto, asociado al alto índice de mortalidad, 264 muertos tuvimos en el año 2016, superando por 10 veces las muertes por el conflicto armado, pues nos llevó a tomar estas medidas. La preocupación de la gobernación del Meta y del instituto es disminuir estos índices y por eso se formuló esta política pública, por eso vienen contenidos todos estos proyectos importantes y por eso lo estamos presentando hoy a la Asamblea. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento resaltó los municipios metenses donde la tasa de accidentalidad es la más alta y señaló que esto se debe a la falta de pericia al conducir y no acatar las normas de tránsito. Los municipios que presentan mayor índice de accidentalidad y mortalidad son Villavicencio, Granada, Acacías y Puerto López, en ese orden. Son los municipios que tienen mayor población, pero también son los municipios que curiosamente tienen tránsitos descentralizados. Obviamente la cantidad de motocicletas y vehículos que hay circunan, hacen que estos municipios tengan la máxima accidentalidad, sin embargo, en los otros municipios tan siempre se presenta y vemos un importante número de muertos, por ejemplo en Cumaral y todos son en las vías nacionales, Restrepo, San Martín, el número creciente de personas y de personas involucradas en accidentes de tránsito son impresionantes y son impresionantes porque en estos municipios la gente no usan elementos de protección asociados a la falta de pericia al conducir. Jorge Enrique Plata, director del Instituto de Tránsito del Departamento, espera que la política pública sobre seguridad vial sea un hecho para el meta y agregó que se deben vincular a todos los actores de la vía y trabajar de la mano para reducir la tasa de mortalidad por accidente que vive el departamento. Por otro lado, le hace un llamado a los conductores al respeto de las normas de tránsito, a usar los implementos de protección y manejar de manera defensiva, pues el compromiso es de todos. Gracias por ver el video.